Hola, bienvenidos al curso de introducción al hacking web. Mi nombre es Carlos Lucena y me dedico al testing técnico, fundamentalmente temas de pruebas de seguridad, de rendimiento o automatización de pruebas. Podéis encontrarme en mi linkedin, que es el que aparece aquí. Los requisitos previos que tiene este curso, que deberíais conocer para poder realizar correctamente este curso, son los siguientes. En primer lugar, necesitáis tener ciertos conocimientos en SQL. Tampoco cosas demasiado avanzadas, pero por lo menos entender las consultas básicas y eso. Unas pequeñas nociones, ¿de acuerdo? Y también un conocimiento básico del protocolo HTTP, ¿vale? Como funciona el flujo de peticiones y respuestas, lo que es una petición POST, una petición GET, etcétera. El contenido del curso se va a estructurar en cuatro temas o lecciones, ¿de acuerdo? La primera lección va a tratar sobre inyecciones de código. En ella veremos conceptos como SQL Injection, Cross Site Scripting y haremos algunos ataques de este tipo, ¿vale? En el segundo tema veremos vulnerabilidades sobre ficheros, ¿vale? Vulnerabilidades en subida de ficheros, en inclusión de ficheros locales, etcétera. En el tercer tema veremos vulnerabilidades acerca de robo de sesiones, veremos previsión de ID de sesión, veremos ataques de fuerza bruta. En el tema 4 veremos accesos ilegales, ¿vale? Haremos ataques modificando parámetros, acceso inseguros de roles, ¿vale? Los objetivos de este curso, pues el primero de ellos conocer las principales vulnerabilidades de seguridad que hay en aplicaciones web, ¿vale? Importante, vamos a intentar hacer, o sea, ver estas vulnerabilidades y hacer los ataques usando la menor cantidad de herramientas posibles, ¿vale? O sea, la idea es que sea algo conceptual y práctico y ver lo que podemos hacer prácticamente sin herramientas, ¿de acuerdo? Una vez conozcamos estas vulnerabilidades, también vamos a conocer conocer cómo evitarlas, ¿vale? Por qué se producen y qué hay que hacer para que no se produzcan, para no cometer este tipo de errores, ¿vale? Y que nuestra aplicación no tenga estas vulnerabilidades. Y finalmente vamos a tomar conciencia de la importancia que tiene la seguridad y este tipo de vulnerabilidades en una aplicación web mediante los ataques que vamos a realizar. Es la forma más directa en la que vamos a ver realmente qué se puede hacer o sea, qué me pueden hacer si yo tengo esta vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Si queréis conocer más acerca del hacking web, podéis realizar el curso de introducción al hacking web haciendo clic en el siguiente enlace.